Ya estamos en vivo Jule, reventar cosas Me he comprado una corona aléctico Pío De una corona blanco principal, secundaria azul La ronda, ¿sabes? La puerta, ¿no? Hombre Me ha pegado besato aquí, en la bajada ¿Lo veis? ¿Lo no lo habéis notado? Yo me he notado un parado en los costillos A lo mejor te ha tocado con mucha gente Yo como ya me lo he hecho Yo lo he hecho en la fruta Ya tenemos un parado Doble volterita Pepe Luy, Pepe Luy, Pepe Luy Pepe Luy Y... ¿Qué marca? Ya está El palo Dentro Ya está Piponcila Vamos, Piponcila Vamos, José Luis ¿Qué tal? Vale, después de estar los dos puntitos ¿De dónde te estaba dando toquecitos? Estaba empujando al burro Para que andara No me quería dar cariño Ya lo he visto Te ha ignorado completamente Una mula torta esa con esas piñas Se quiere una yegua No se quiere pensar la que es Pegasus la Thompson No eres Pegasus, eh 43 filtracillas Como el mar sea libre Como las estrellas sean libres Ahora es tarde, Manuel Ahora es tarde, Iván Es que estoy escuchando la tele del atmosfera Estaba viendo la lúñiga blanca Se que es Vivo que habla de la rociagulaz VAMONOS, CALENTAR MOTORES Y AL TURRON Y AUN ME DECO QUE ERA LIBRE CON EL CORAZÓN Esa voz de mujer que se oye, no soy yo, es de Manu Gracias Bueno, no era Manu, ahora era yo Joder Tiene voz de mujer Vaya dos, re mal ¡Aquí va! ¡No! Dejadme pasar No me dejan pasar No sé Hay caballo volao Caballo volao Caballo volao Caballo volao Caballo volao Vamos Que poco corre Dejad pasar, desgraciado Ya está No, no, me he quedado volando Estaba entrando volando Dice Que exquisita voz, sublime No sé si a Manu o a Iván Pero le ha gustado Le ha gustado tanto Otra 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 ahora está de fondo y todo lo que tiene por qué saltar ha hecho el borg ese hombre si pones lo del principio que suena la música a lo mejor pues como no le voy a poner el principio ¡eh! ¡tío! ¡que cerdo! ¡que guarro el lobo! ¡hijo de puta! casi me tira eh porque está andando de redoxicida la x y si casi me tira al borde, tío la gente es muy cerda pero nunca vienen para allá pero ya no les gusta un momento suelta ¡bravo! ¡bravo! ha sido sublime la música esa voz exquisita hoy tengo el lobo otra vez cerca el lobo de Wendurrón acaba ya de también la tienda te lo juro que me marea esta pantalla y nosotros digo en broma que los ojos se me... pero eso por la cámara como la pondrás tú que te mareas a lo mejor te pones a girar mucho la cámara y así yo también mareo si la giro mucho es cuando va muy rápido pero mientras tanto lo hago despacito y voy bien no antes vueltas y vueltas el mundo dando vueltas no tengo miedo de mis malditos monstruos ¡ todos estos! ¡ ¡huch! 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 quedan dos filtrajillas Yatá Buenabuena Un Yatá a las 1, un Yatá a las 2 Un Yatá a las 3 ¿Dónde está José Luis? No está José Luis, no Me he tomado la acera todo en sonido Pero con su notario ¿Has caído aquí? ¿Y cómo no lo has dicho? No, no lo has dicho ¿Y cómo no lo has dicho? ¿Qué he dicho? ¿Cuándo? ¿Cuál ha salido de la anterior? Estaba pidiéndola El trompazo El trompazo El trompazo En la de las rebajas Si ¡Qué puntillas! Pues si pasamos, pasamos a la final O no sé Hay muchos No sé No sé Esta es la cuarta ronda entonces, ¿no? Si 10 10 Perfectamente Yo te vas a ir a la montaña, Bajareta Bueno No, eso se rompe No, de izquierda a la derecha Mira a izquierda a la derecha Yo también acierto Yo no he dado miedo Mira, mira para adelante No se rompe 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 Unavanzano o que? Ah! esta de aqui en frente se mola esto que va a ser esta pero no me quiero, no me fio que la hay de oro no esta 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 uff que tensión esta frutapantalla a golpe limpio aguantando como se puede ya que agarro un huevo yo no agarro nunca yo siempre voy aqui, me agarro me agarro a la vida seguro que soy el ultimo primo que agarra uno y me echo yo pa trago mira tenemos que pasar, Marta agarra uno en frente del otro asi despacito la siguiente ronda es montaña majareta te lo he dicho que iba a salir lo presentia tenia un palpito salimos los dos juntos si, pero si le hubieras cao yo te atras a mi me da igual salir atras aqui segunda fila no me importa si da igual la segunda fila si da igual la segunda fila vamos uff 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 tiene barata pelota me ha llegado una pelota no, si le hago lo mismo yo debo pegarme ahi uff uff yo no me he comido ni una voy a la tostia yodo porre Marta que hay una por la izquierda va bien va bien esta es mia ya esta que la ha hecho perfecta muy bien bravo bravo uff 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 el muñeco de prueba ha ganado su corona uff esta contento mucho de prueba mas dificil y despues maragona que se trago lo mismo que subida de nivel ya solo me queda un nivel esta inflado el macarrones uff 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 ya vimos el acabar el chollo a Cristian no se sin duda subida uff el mando uff y tu madre no le han llamado todavia se la madre tu madre no le han llamado todavia para la derecha el lunes se supone que dan el informe a mi hermana dan el martir y luego su el lunes ¡Ah! 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 Con sólo una mirada Tengo frío en la pata Se van a poner un traje de diablo y otro de ángel De demonio y del ángel ¿Sabes? Unos trajes aquí parecí Y de tortugas niña Que son cuatro payos tío Esto era medieval No lo que iban a salir ahora Sí Sí Hay uno como el traje así del Ghost of the Goblin Una bruja se me sube Sí Hay dos Y un mago, un hachicero Se me quedan en la pata ya que traje la No Seguro que algunos fetos de arcarios serán con coronas Sí Sí Pero a lo mejor hay dos Uno de un color será con monedas y otro con coronas Me ha agarrado un palomo 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 No David No David No David No David No David Sí Yo estoy bien. Me gustan ya está. ¿25? ¿Cómo? Se me hizo la cabeza que ha pasado. ¿Por qué son aquí pocos? Oh, que tal es la misma pantalla Pero la ha ido, macho Ya, pero es que la segunda pantalla suelen ser treinta y algo Como veinti y poco Como veinti y poco Hayan gil de lo que es el daño Digo, si hay en bloque, en cuartos A lo mejor la final se queda en cuarta ronda No sé, aquí no suelen caer mucho En caso de que haya un desate No sé ¡Al turrón! ¡Muere! Voy a aplaudir cada vez que pase uno No quiero seguir aplaudir ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me quieren tirar! Hay un burro ahí desbocado, saltando Un mamut y uno con la cabeza roja ¡Ahí va! Están empujando para tirar a la gente Trampa o no? Trampa, ¿no? No, están sin trampa Esta pantalla Concentrados Te voy a hacer un botón Y no hay un botón No hay un botón No hay un botón No hay un botón me ha tirado 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 no te ha aceptado ya está uuuu uuuu va a ser ya ser mi final de champion de 21 menos 13 uuuu uuuu no es lo que sean tan cabrones de poner un fútbol de 4 contra 5 un pasillo un pasillo ya con nueve un pasillo ya con nueve la final, montaña ahí está, montaña mascareta uuuu la final for service pepe luiz pepe luiz ánimo pepe luiz a donde ha llegado segunda plaza no sabes que era el top visto y antes álgale ahí va álgale álgale vámonos a gandiasos vamos uuuu ostia uuuu 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 eeey for service va en cabeza vamos for service como puede ser que corras tanto dime si tienes alguien detras para pararme a agarrarlo No, no, que hay hombre por la izquierda va uno, no, pero por la izquierda va uno, salta tú, que por la izquierda va uno Salta madre Iván, estabas detrás mía tú Sí, sí A él me lo ha dicho, te lo estaba diciendo, te estaba diciendo ¿Para que saltaras? Que no, que no, que no, salta que venía uno por la izquierda, porque se ha caído, si no Y después venía yo, estábamos los tres ahí para saltar Te cagas, te cagas Te está diciendo, mira a ver si te han alrededor para agarrarlo Claro, pero a ver Marta, por la izquierda venía uno, no te podías parar porque por la izquierda venía uno y te la quitaba Y eso que se ha caído Pues todo, que quiere, mira Espera, espera, que te la paso por Telegram Te la paso por Telegram A tu ron Y no me cuenta, no me cuenta Este es el burro volando A mí me pasa el burro volando Guau, ahora me caigo yo, no me jodas ¿En serio? ¿Ve la mierda de primera partida? Madre mía Me voy por el primer checkpoint todavía Se han quedado ahí No avanzo Me va a tirarme, me va a tirarme Empezando por el enredador Madre mía ¿Cómo está esto? Madre mía, ¿cómo está esto? Pues nada Esperando al taxi Dios, hay un huevo por delante Madre mía Tengo difícil, eh Tengo a la horda delante La horda no gorda Me arreglé y la cagué Está el rosa así, mira como está Pasa una pared Mira como está, tío Me cago en todo Estoy esperando la mierda de la aparición Charta, cabrón Tato, cabrón M衝 Me Golden Yo estoy bien hasta ahorita Dios mío No me deja guardarla tampoco Si me sigue en telegram Pero bueno, si no Pero si no me escribes aquí, la tengo siempre ahí No me deja guardarla No da igual, la tengo ahí Ya ves Le das al botón de play Y una vez que ya lo tienes Le das a los tres puntos y te pone guardar en galería A mí no me sale Hijaos Guardar en galería Le das a los tres puntos y te pone guardar en galería Y me queda guardar en galería Y te va a buscar Tiene la más ¿Usted es me va a buscar? Vamos a ver No me deja guardar en galería Y te va a buscar Y nos vemos No sé si he grabado Con 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 Gui Con Yo te amo de guiñito Yo te amo de guiñito Yo te amo de guiñito Y yo te amo de guiñito Me duele la cabeza Me va a reventar Me va a reventar Me duele la cabeza Me voy a dar el corazón Uy, me va a tirar de plancha Ya está Hemos escuchado un no, lejano y bajito Ay, piúba Oh, bota Te he visto botar ¿Algún comentario de José Luis? Coño ¿Por qué? Va a salir la montaña si pasa el mal humano ¿Por qué? No sé Es un palpito Y más de 10, ¿no? Más de 10, ¿no? 11 Uno de regalo Uy, no sé si tenía fe que iba a salir ahí Oye Bueno Bueno ¿Vale? Muy bien ¿Qué es lo que pasa? Es que no lo estaba ni agarrando, no estaba detrás de él, pero en el lado derecho, tío. Ser solo, tío. Se ha quedado el primero solo, tío. Sin presión ninguna. ¿Para qué pasa? Es que no lo estaba ni agarrando. No, yo estaba detrás de él, pero en el lado derecho, tío. Ser solo, tío. Quiero llegar a ver que de estos que se hacen en la pantalla antes han tomado el texto de Nintendo y llega al final y meterse por el hueco y caerse ahí. Bueno, pasa. Quedan 11. ¿Qué te he dicho? Te lo he dicho, puntilla o mascareta? Chonkupo. Joder, mano. Ahí sí, ahí sí, joder. Ahí no te digo yo que no, eh. Qué tío. Ahí sí. Yo creo que tú daba el R2 para agarrar el Castillo. Te daría. Ahí me lo han hecho, eh. No. Mira, mira, me lo acaban de hacer. Ya te lo digo. Me ha agarrado el ninja, tío. La madre del Cordero. La madre del Cordero. Qué puta madre. Vámonos, Konguito. Está de puta madre, tío. Konguito Sama. También, no. No. He dal Williams. No hay Mworker. Stitcher. Blitz. No hay M Vitoria, este muero. Haciendo, rompe elämata. Por eso, ya la podemos dejar. No, si era la última. Bueno, pues el conducto se despide. Con una coronita. Más feliz. Que un regalito. Hasta ahora. ¡Adiós!